De inmediato nos trasladamos al estado de Aragua, veamos. ¡Amor con amor se paga! Hombre sencillo y de paso, mi presidente obrero, dándonos seguridad y un gran futuro a los niños y a los mayores de atrás. La esperanza está en la calle, con Maduro, Venezuela, la gana, ¡ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela, qué bella es Venezuela! Por eso es que seguro, mi voto está maduro. ¡Ay, Venezuela, qué bella es Venezuela! Sentimiento es uno, leales al futuro. Yo defiendo a Venezuela, el mejor país del mundo. ¿Cómo dice? Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro. Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro. ¡Es el presidente de Maracay! ¡Sombrito arriba! ¡Súba tu mano! ¡Sombrito arriba! ¡Sombrito arriba! Un presidente obrero, va bajando duro siempre por el pueblo. Por eso no cambio la paz que tenemos. Gracias a la unión, hermano, venceremos. Voy por mi calle segura, el presidente lo ha logrado, no cabe duda. Desprendiendo a la patria que Bolivar nos dio, amando nuestro tricolor. La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, los barrios 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 en la clave. Ya llegó, ya está aquí, el gallo pinza, el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moro. ¡Qué bella es Venezuela! Por eso es que seguro, mi voto es pa' Maduro. ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! El sentimiento es uno, real es al futuro. Yo defiendo a Venezuela, el mejor partido. ¡¿Cómo dice?! Maduro, Maduro, yo sigo con la calle. Maduro, Maduro, yo sigo con la calle. Pueblo consciente, pueblo valiente. ¡Ante la oscuridad, la luz y la fuerza del pueblo! ¡Venezuela, Venezuela nuestra! ¡Aragua! ¡Aragua! ¡Aragua, prenda tu celular! ¡Prenda tu celular que ya viene nuestro canto! ¡Prenda la lucecita del celular! ¡Prenda la lucecita para todo el mundo! ¡Prenda la lucecita! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Gran cierre de campaña! ¡Hoy, 23 de julio! ¡Maracay, Estado Aragua! ¡En las calles! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La esperanza echa hombre! ¡El protector de la familia! ¡El presidente pueblo Aragua! ¡Aquí está Nicolás Maduro! ¡Juntos! 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 ¡Baila presidente! ¡Nico Flow! 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 Dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Todo el mundo la mano para arriba y me pego un grito. Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. ¡A una boya en agua! Dale, dale, Aragua, dale, dale, Aragua, que ya llegó aquí Nicolás Maduro. Dale, dale, Aragua, dale, dale, Aragua, que ya está aquí Nicolás Maduro. Vamos a bajar las pancartas para poder ver la magnitud. ¡Prendan los celulares de punta a punta! ¡Todo el mundo, todo, a prender el celular! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué espectáculo tan maravilloso! He ido de norte a sur, de este a oeste. Más de 250 ciudades he ido, pero no había visto un espectáculo lleno de luces tan hermoso como el de aquí, de Maracay, en este cierre de campaña de la victoria. ¡A la ola, hola! A la cuenta de tres hacemos la ola de los celulares prendidos. ¡A la ola, hola, 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 hola Tengo que gritar y decir, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio a este pueblo y nos ha dado las bendiciones de nuestro Dios. Y nos prepara para grandes victorias, porque el domingo vamos a vencer, gracias a la vida. Gracias a la vida. ¡Qué belleza, Dios santo! Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y días, grillos y canarios. Con esas canciones, cantadas por Mercedes Sosa, este muchacho con 14 años, transitaba ya el camino de la revolución. Y me da un gran sentimiento, saber que al pasar el tiempo, pude conocer un gigante como Hugo Chávez. Que en esta ciudad, fundó el gran movimiento bolivariano revolucionario 200. Porque Aragua es la cuna de la revolución bolivariana del siglo XXI. Y que esa revolución, esté vivita y coleando. Y que esta revolución, en Aragua y en Venezuela, esté preparada, para la gran victoria del próximo domingo 28 de julio. El mapa de Venezuela, se pondrá rojo, rojito, de norte a sur, de este a oeste. Saldrá este pueblo hermoso, con sus banderas, con sus convicciones, con su fuerza. Ahora, Aragua, es impresionante la fuerza que ustedes han levantado. Yo le digo a ustedes, al hombre de a pie, a la mujer de a pie, al vecino, a la vecina. Venezuela merece la victoria de la paz y la tranquilidad. Para seguir recuperando nuestra patria. No es tiempo de abrirle la puerta al demonio. No es tiempo de abrirle la puerta a la demonia. Es tiempo de abrirle la puerta a la profecía cristiana. Es tiempo de abrirle la puerta a la paz perpetua. No es tiempo de improvisar nuevos forzantes. Nuevas demagogias. No es tiempo de abrirle la puerta al monstruo del capitalismo salvaje para que venga a privatizarle todo al pueblo. ¿Ustedes quieren que llegue un presidente capitalista, salvaje y privatice la educación? ¿Privatice el derecho a la salud? Privatice PDVSA y regala el petróleo a los gringos. Privatice el derecho a la vivienda. Que eliminen y destruyan las misiones y grandes misiones de Chávez. Que eliminen la gran misión abuelos y abuelas de la patria. La gran misión Venezuela mujer. La gran misión Venezuela joven. Que eliminen la gran misión vivienda Venezuela. Y le quiten los apartamentos al pueblo que lo tiene. Hemos entregado 5 millones de viviendas. Y en las próximas horas voy a entregar la vivienda 5 millones 100 mil. Pero hay mucha gente que necesita vivienda todavía. ¿Y quién va a construir las viviendas que necesita el pueblo? ¿Un pataruco títere de los apellidos? ¿Quién le va a garantizar la vivienda a la familia humilde de Venezuela? Tenemos que construir por lo menos, por lo menos, 3 millones de viviendas nuevas. Para 3 millones de familias. Pero yo no vengo a prometerles a ustedes nada. Quien venga aquí a prometer. Quien venga con promesas. Háganle la señal de costumbre. Mandelón pal. Carrizo. No son promesas. No son promesas. Son hechos. De esas 3 millones de viviendas nuevas. Por lo menos. Ya en este momento. Estoy construyendo. Limpiando el terreno. Echando las bases. Poniendo las bases. Ya estoy construyendo ahorita, 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 ahorita. 400 mil de las viviendas de esas 3 millones ya. Son hechos, no promesas. Yo no prometo nada. Yo me comprometo. La revolución tiene palabra y compromiso. Así lo aprendí de mi padre y maestro, Hugo Chávez Fría. ¿Quién de los 10 candidatos? 9 patarucos y el gallo pinto. ¿Quién de esos 10 candidatos vecinos, vecinas, garantiza la paz, la continuidad de la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela? ¿Quién garantiza la ampliación y el desarrollo de las misiones y grandes misiones sociales del pueblo? ¿Quién garantiza la democratización del crédito y el apoyo a los emprendedores y emprendedoras? ¿Quién garantiza la democratización del crédito y el apoyo a los emprendedores y emprendedoras? ¿Los patarucos? ¿O este pana que está aquí? Así decimos en Caracas. ¿Ustedes quieren un presidente títere y muñeco de los apellidos de Caracas? ¡Los patarucos! ¿Ustedes quieren un presidente monigote de una diabla fascista? ¿Ustedes quieren un presidente débil y manipulable? ¿Quieren un patarucos? ¿Araguacos quiere un patarucos? ¿Un patarucos que no lo conoce nadie? ¿Un patarucos que no se sabe ni de dónde lo sacaron? ¿Patarucos? ¿O quieren un gallo pinto vergatario? ¡Gallo del pueblo! ¡Gallo del pueblo! ¡Gallo del pueblo! ¡Presidente pueblo! ¡Llegó el gallo pinto a Aragua! ¡Maracay! ¡Hueva! 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 ¡Bien comienza la fiesta! ¡Ok! ¡Con las dos manos arriba compadre! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva los gallos! ¡Hueva los gallos! ¡Hueva los gallos! ¡Hueva! A la lelo lele laila, a la lelo lele laila, yo voy a mi gallo rico, porque somos alegría, yo voy a mi gallo rico, de la paz la garantía, a la lelo lele laila, a la lelo lele laila, yo voy a mi gallo rico, somos un pueblo valiente, yo voy a mi gallo rico, para ser lo presidente, a la lelo lele laila, a la lelo lele laila, yo voy a mi gallo rico, en julio gana mi gallo, yo voy a mi gallo rico, pues mi gallo siempre gana, a la lelo lele laila, arriba, arriba, yo voy a mi gallo rico, levanta la bandera, levanta el teléfono, levanta la gorra, levanta lo que te dé la gana, pero sube tus dos manos muchachos, Ok, se prendió la fiesta compadre, dile. Mi gallo rico se parece a ti, también se parece a ti, es un hombre de fe, con espíritu feliz, él no viene y ha tenido, se sacrifica por ti, es carencia de paz, por eso te digo así. Ese es mi gallo, mi gallo a toda prueba, sin vida y valencia, va a defender a Venezuela. Ese es mi gallo, mi gallo a toda prueba, mi gallo y valencia, va a defender a Venezuela. Ya ganó mi gallo rico, ¿cómo dice el coro? Ya ganó mi gallo rico, rico, ya ganó mi gallo rico, ¿cómo dice? Ya ganó mi gallo rico, rico, todo el mundo la mano para arriba. ¡Viene! UNA MUYA ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA ¡Ey! 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 ¡Señores y señores, todos los que están aquí, presten atención, presten atención, levánteme los celulares, levánteme todo, levánteme las manos, levánteme las dos manos arriba, pero con la B de Venezuela, con la B de la victoria, y en este momento le vamos a dar una fuerte bulla, una vibra a Venezuela entera, uno, dos, tres, ¡una bulla! Yo voy a mi gallo, Nico, wey ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube! 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 ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Ganamos, señoras y señores! Señoras y señores, puedo decir oficialmente que ganamos, ganamos Aragua, ganamos la patria. Somos mayoría, somos alegría, somos el pueblo de Hugo Chávez. Vamos a bajar la pancarta, pues. aragua estuve el otro día por villa de cura por cagua turmero como está la gente de fumar de la costa de cata catica choroní cuya yo me la pasaba en cata era chamo 18 años ya era revolucionario y me gustaba venirme para la para para cata aquí en el terminal de maracay agarrábamos un autobús que era gordo todavía existe y se iba por el ejército uno no podía comer mucho porque demasiadas curvas y llegaba a uno a fumar de la costa correcto a fumar y de ella agarraba una camionética por puesta de ocho puestos que se metían 40 personas y ahí uno metía la carpa metía una cosa que llaman cava una cabita para fines de refrescarse y llevaba aquí un reproductor se acuerdan bájame la pancarta por favor que yo vine fue a ver la cara al pueblo a ver la belleza y uno lleva a su reproductor se acuerda levanten la mano a los que se acuerden el reproductor ahora hay muchachos que llevan una corneta pero son otros tiempos uno llevaba una caja de casete y ahí llevaba toda la salsa brava Ray Barreto Héctor Labola, Fania, Cheo Feliciano y armaba su carpa prendía el reproductor agarraba la cabita con un hielo con refresco y papelón con limón papelón con limón y un picante de vez en cuando y se lanzaba esa playa de cata que es tan sabrosa inolvidable esos días la gente de Choroní mira está por aquí la gente de Maracay ¿cómo está la gente de Maracay? la gente de la victoria matraca de acto que hicimos en la victoria en respuesta al fascismo yo les digo San Vicente San Casimiro el Pueblo Unido de Aragua el Pueblo Unido de Aragua Lirardón municipio Bolívar allá donde estuve en estos días Marinho Bájame la pancartica Camatagua la gente de futuro ¿cómo están por aquí las jefas y jefes de calle y comunidad? ¿cómo está la moral? ¿cómo están las unidades de batalla Bolívar Chávez las UVC? ¿listos? ¿preparados? ¿tienen los puntos tricolores completos? ¿como están los abuelos y abuelas de la patria? miren que yo soy abuelo y Silita es abuela tenemos cinco nietos hermosos diez nietas hermosas y al rancho ardiendo vienen dos nietos hermosos nuevos así es la vida de hermosa por eso le doy gracias a la vida yo estoy preparado me he forjado en la lucha mi padre me formó como un hombre socialista de izquierda mi madre me formó como un cristiano y me enseñó a leer la Biblia cristiano de Cristo redentor y mi maestro y padre Hugo Chávez me forjó como un bolivariano zamorano como un patriota como un revolucionario soy un hombre de izquierda cristiano socialista bolivariano y un hombre profundamente chavista nunca he sido títere ni monigote de nadie jamás he sido títere soy un presidente independiente que toma sus decisiones con el pueblo no tengo por encima de mi ni demonios ni demonios no le debo favores a nadie en esta vida no tengo cola de paja no soy chantajeable ni amenazable no le tengo miedo ni al mismísimo demonio del imperio tengo el apoyo del pueblo profundo el apoyo del pueblo aguerrido tengo el apoyo absoluto de los militares venezolanos de la fuerza armada nacional bolivareada y me siento orgulloso de ser el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y soy el comandante en jefe de las fuerzas policiales y tengo el apoyo de la familia policial tengo en mi ser el poder y la fuerza de la unión cívico militar policial con la que hemos ganado todas las batallas a cada conspiración una respuesta y cien victorias a cada sanción cien soluciones a cada amenaza cien respuestas hemos salido adelante porque somos un pueblo valiente corajudo y venezuela ha tomado el camino correcto de la construcción de su propio modelo económico social y político y este pueblo está claro que no es tiempo de improvisar y abrirle la puerta al demonio del capitalismo salvaje que lo que tenemos que preservar es la paz la armonía y la tranquilidad que tenemos para que siga la recuperación y cada quien siga su trabajo su estudio prosperando mejorando avanzando venezuela está bonita yo la veo cuando iba entrando a maracay le dije a cilia a jorge rodríguez y a mi hijo nicolás ernesto les dije les puedo decir tenemos otra venezuela una venezuela más bonita tenemos otro pueblo un pueblo que se creció y es un pueblo hoy mejor que el pueblo que teníamos antes un pueblo mejor preparado más inteligente más trabajador gracias a nuestro comandante Hugo Chávez y a la fuerza inmensa que ustedes han desplegado en estos años y puedo decir en maracay estado doragua no pudieron con nosotros ni podrán jamás nosotros somos los de a pie nosotros somos de verdad y lo vamos a demostrar con voto 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 el próximo domingo 28 de julio yo estuve con el comandante Chávez aquí y este pueblo nunca le falló a Chávez ni nunca le va a fallar por eso yo quiero invocar a Chávez y invitarlo a esta tarima su espíritu es inmortal y él nos bendice y nos protege y tiene que estar feliz de ver a su pueblo despierto y movilizado preparándose para una gran victoria por eso quiero que bailemos y cantemos el canto de nuestro comandante Chávez Chávez corazón del pueblo si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda se hará crecer su corazón es bueno su corazón es bueno si eres un líder de la vida cambiar el mundo es alegría y está de moda hacer el bien su corazón es bueno su corazón es bueno yo no soy Dios para decirte qué hacer sube la mano Chavita yo lo que sé es que juntos vamos a vencer vamos a salvar el mundo vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo sin ver tu vida dale alegría no pongas frenos grita el mundo entero si viviremos y venceremos Chávez corazón del pueblo activa yo quiero un mundo sin pobreza quiero el amor como bandera te juro que te hará crecer su corazón es bueno si yo quiero un mundo sin heridas yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre siempre bien su corazón es bueno como dice el agua yo no soy Dios para decirte qué hacer sube la mano Chavita como dice el agua para acá vamos a salvar el agua vamos a salvar el agua vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas frenos chavita el mundo entero si viviremos y venceremos es corazón del pueblo oh 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 es lo que va a votar con Nicolás seguro con las manos arriba que lo se ve oh oh arriba 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 oh oh con el perguito cómica uno activa tres uy de corazón de corazón de corazón de corazón de corazón un pueblo unido que da el ejemplo ya juntos somos más con chavita el corazón salta 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 con chavita el corazón salta 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 con chavita el corazón vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento chavita el corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas menos quita el mundo entero si viviremos si viviremos y venceremos chavita el corazón ¡Seguimos con Nicolás Maduro! ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita esta que hemos vivido! Y estamos en el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Construyendo la fuerza del futuro. Los planes. Aragua. Aquí traigo el plan de la patria hasta el 2030. ¿Quién de los 10 candidatos tiene un plan y un proyecto para Venezuela? ¡Venezuela! El plan de la patria que combina los 5 objetivos históricos redactados por el comandante Chávez que tiene en plena vigencia y las 7 transformaciones actualizadas que necesita Venezuela en el 2024 al 2030. ¿Quieren más cambios? ¿El pueblo quiere transformaciones? Aquí está el plan. Lo hicieron ustedes. Y lo vamos a desarrollar. El plan que garantiza el futuro, la paz, y el desarrollo de nuestro propio modelo venezolano, económico, social, cultural, político. Nuestro propio modelo de sociedad. Una sociedad basada en modelos humanistas, valores humanistas. Y digo yo, una sociedad que se construye en los valores de Cristo Redentor. En los valores de la igualdad, la solidaridad, la armonía, el amor, la paz. Nosotros somos el amor y la paz frente al odio y la violencia. ¿Ustedes quieren paz? Voten por Nicolás Maduro Moro. ¿Ustedes quieren estabilidad y tranquilidad? Voten por este pana que está aquí. Nicolás Maduro Moro. En la tarjeta que quieran. Hay 13 tarjetas. El PSUV. Futuro. Movimiento Somos Venezuela. PPT. PCB. Hora. Partido Verde. MEP. Aquí cabemos todos. Podemos. Podemos. Alianza para el Cambio. Tupamaro. Aquí cabemos todos. Somos cinco generaciones. La generación precursora, mayores de 70 años, fueron precursores de la revolución. Levanten la mano de 70 años, mis compatriotas, queridos, queridas, la generación fundadora que acompañó al comandante Chávez en la fundación, mayores de 50. Mis compatriotas, mis compatriotas de la generación fundadora, la segunda, la tercera, la generación de oro que Chávez forjó desde su juventud pequeñito y pequeñita. De 30 a 50, la generación de oro, la tercera generación, la cuarta generación, la generación más joven. La generación brillante, que se levantó viendo guarimba, haciendo colas con el desabastecimiento, pero estudiando y se han formado muy bien nuestros muchachos de 20 a 30 años. Y la quinta generación, yo la llamo, la generación genial, son unos genios, son genios. Los muchachos de 8 años, 10, 15, hasta 20 años, la generación genial. Cinco generaciones, activadas, construyendo a Venezuela. Y siete fuerzas, siete fuerzas políticas, culturales, espirituales, sociales, electorales. Hemos construido, hemos construido, hemos construido. Y vamos en alta, estamos en alta ahora. Vamos para arriba. Vamos, EPA. Vamos, EPA. Estamos en alta. Por eso, tengo moral, vecinos y vecinas de Aragua, tengo moral, para verle los ojos brillantes de este pueblo y decirle hoy 23 de julio, Soy Nicolás Maduro Moros y pido tu voto para ganar las elecciones presidenciales y que en Venezuela haya paz, prosperidad, recuperación y derecho al futuro. Por eso, pido tu voto, pido tu voto, vecina, pido tu voto, vecina, para volver a ganar. Porque vamos a volver a ganar. Hemos ganado 28 elecciones de 30. Estamos curados de espanto. Y yo le digo a la extrema derecha que ha mentido tanto, que ha engañado a los propios suyos. Ah, vecino, vecina, los engañaron, les dijeron, vamos a la guarimba y te va a ir mejor. Y les fue peor. ¿Cuánta gente quebró en la guarimba? ¿Ustedes quieren que vuelva la guarimba de violencia? Los engañaron, le dijeron, ahora llegó Guaidó. Con Guaidó, todo va a ser mejor. ¿Y qué hizo el Bobolongo? ¿Y qué hizo el Bobolongo? ¿Robar? Dile a tu vecino, dile a tu vecina. ¿Hasta cuándo te vas a dejar engañar por esta gente de la extrema derecha? Al que todavía está engañado. Son menos, pero hay gente. Ahora están cantando fraude. Yo solo les digo, señora demonia, señor demonio de la extrema derecha, si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años. Y esta vez no va a haber perdón, va a haber justicia. Será el último error que cometan en su vida política. Va a haber justicia para que haya paz en Venezuela. Voy a defender el derecho a la paz con mano de hierro, porque ya basta ya, ya basta que hagan tanto daño. Ellos que hagan lo que les da la gana. Nosotros a lo nuestro. Siempre gritan fraude. Ahí está la ley. Ahí están los organismos de justicia, la fiscalía. que tendrán que actuar. Mientras tanto nosotros concentrémonos en lo nuestro. Uno por diez. Uno por diez. Uno por diez. Voto, voto, voto. Mientras más grande sea la diferencia, mientras más fuerte sea la victoria, más estará asegurada la paz, la tranquilidad y el respeto a la soberanía del pueblo. Eso es una verdad absoluta. Cuando la extrema derecha se envalentona, salen a quemar caucho, salen a matar gente. La violencia y el aguarismo en este país, se lo aseguro, no volverá. No lo vamos a permitir. Estoy preparado con la unión cívico-militar-policial para garantizarle al país la paz. Antes, durante y después del 28 de julio. Y cuando amanezca el 29 de julio, como dice la canción, entre copas y medianoche, celebrando la victoria. Pero antes de celebrar, hay que ganar, hay que votar. a mí me han propuesto el domingo que nos levantemos a las 5 de la mañana. a las 3. El 1 por 10, las UVC, el 1 por 10 por 7, las 7 potencias, perdón, las 7 fuerzas. ¿Está bien? ¿Aprobado? 3 de la mañana. Y a esa hora ponemos la Diana Carabobo. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Arriba! ¡Un abullo chavista! ¡Vamos! ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡Hugo! ¡Hugo Chávez! ¡Acompañando al compañero! ¡Dicona Maduro! ¡Candidato de la patria! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gallo Printo! ¡Gallo Printo! ¡28 de julio! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Machemos al combate por la vida y el amor! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Machemos al combate por la vida y el amor! ¡Batalla Carabobo! ¡Memoria, tesoro! ¡Del bolivariano del templo y honor! ¡Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución en comunidad sintiendo la verdad con emoción. ¡Gallo Printo! ¡Luchamos con valor! ¡Con fe en el sí! ¡Gritamos libertad! ¡El cielo entramotado presagiando tempestad! ¡Con fe y razón! ¡Henchidos de emoción! ¡El batallón! ¡Entona la canción! ¡No pasarán! ¡Más nunca volverán! ¡Aquí el que ande Chávez fue el Cristo Redentor! ¡Una bulla chavista! ¡El hijo de Chávez! ¡Nicolás Maduro! ¡El candidato del pueblo! ¡Vamos juventudes! ¡Vamos estudiantes! ¡La madre del barrio se nos unirá! ¡Un mismo camino! ¡Pero y castesino! ¡Todo el pueblo unido que jamás derrotarán! ¡Por mi comandante! ¡Por su sacrificio! ¡Por el socialismo! ¡Vamos a triunfar! ¡Por la patria buena! ¡Por todos sus hijos! ¡Aba un fundamento! ¡Júramen conmigo! ¡Vamos lejos! ¡Que quieran patria! ¡Vengan conmigo! ¡Abo lejos! ¡Batalla, carabobo, memoria, tesoro El bolivariano del templo y honor Siempre moligarca, salvazo, jugante De todos los frentes de revolución! ¡Que viva la patria! ¡Vengan conmigo! Pero tengo que decirle Eso a las 3 de la mañana Pero antes tenemos que aclarar A la extrema derecha Que respeten el proceso electoral Que nosotros vamos a ganar otra vez Y que en Venezuela va a haber Democracia, libertad y paz Que tenemos el mejor sistema electoral Del mundo Tiene 16 auditorías Y se hace una auditoría caliente Como ustedes saben El 54% de las mesas ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? ¿En Estados Unidos? Es inauditable el sistema electoral En Brasil No auditan ni un acta En Brasil En Colombia No auditan ni un acta En Venezuela auditamos En caliente En la mesa El 54% Eso lo estableció La gran Tivisa y Lucena Que en paz descanse Y esté en la gloria del Señor Eso lo estableció La revolución bolivariana Así que Así que Extrema derecha Demonios y demonias No quiero show Ni lloradera Porque el 28 Le vamos a dar una pela No quiero show Así o más claro Te lo digo bailando Te lo digo cantando Este pueblo Todo el mundo con la manito Arriba, 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 arriba Ganando Este 28 Vamos juntos a votar Por el gallo Nico Que este es el que va a ganar Este 28 Vamos juntos caminando Porque él no está solo Y con el pueblo va ganando Vamos, vamos Nico Nico Vamos, vamos Nico Nico No quiero show Ni lloradera El 28 Le vamos a dar una pela No quiero show Ni lloradera El 28 Le vamos a dar una pela Este 28 Vamos juntos a votar Por el gallo Nico Que este es el que va a ganar Este 28 Vamos juntos caminando Porque él no está solo Y con el pueblo va ganando Vamos, vamos Nico Nico Vamos, vamos Nico No quiero show Ni comiquita Los patarucos ya perdieron desde ahorita No quiero show Ni comiquita Los patarucos ya perdieron desde ahorita No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Vamos, vamos Nico Así o más claro Aquí no hay amargadas Ni amargado Para nosotros Hacer la revolución Es una muestra De fuerza espiritual De fuerza espiritual y de alegría De canto De baile De poesía De tambores Pero eso hay que dejárselo claro En cada calle No queremos show No queremos show Ni comiquita Queremos paz Y votar Con tranquilidad Y volver a triunfar Por la calle del medio Voto y voto Seis de la mañana Seis de la mañana Abren las mesas Siete Ocho Nueve Voto 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 Cuando llegue la una de la tarde Ya en cada centro electoral En cada punto tricolor Debe reportarse Que el uno por diez Por siete Ya garantizó la victoria En ese centro electoral En la primera parte A la una A votar temprano todos En familia Con su gorra del gallo pinto Yo después de la victoria Me voy a tatuar aquí Un gallo pinto Que va a decir El pueblo Volvió a triunfar Yo no tengo tatuaje Pero Le dije a Cilia Cilia Me eché una tatuaita aquí No verdad No le gusta a ella Bueno Al que le gusta El tatuaje se pone O si no se pone un tatú Que se le cae en un mes Me pongo un tatú Así que el veintinueve Me van a ver a mí Recibiendo el certificado De presidente electo En el CNE Con mi tatú aquí Gallo Ganó el gallo pinto Y cuando el domingo Veintiocho día bendecido Lleguen las diez de la noche Y digan Cadena Nacional Tiene la palabra El presidente del Consejo Nacional Electoral Buenas noches Buenas noches Dije Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y diga el presidente Del CNE Tengo el acta oficial Del proceso electoral Con el noventa por ciento De los cómputos De la mesa La victoria Del candidato Nicolás Maduro Moros Es Irreversible Es Irreversible Irreversible A esa hora Abrazaremos a nuestros hijos A nuestras abuelas A nuestros padres A nuestros compatriotas Y abrazados elevaremos una oración Para decirle Oh Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Con tu reino Y te doy las gracias Oh Padre nuestro Por darle la victoria De la paz A este pueblo Que se lo merece Gracias Dios Santo Por darnos la victoria Sagrada Del veintiocho de julio Y desde mi corazón Les pido Que ese día Recordemos Al cumpleañero A nuestro amado comandante Hugo Chávez Que está vivo aquí entre nosotros Y le digamos Comandante Hugo Chávez Este pueblo No te falló Jamás te fallará Esta victoria Es tu victoria Chávez Es la victoria De la historia Venezolana Y ese día Gritaremos Y volveremos A cantar La parranda El tambor Sonarán Nos lanzaremos A las calles En paz Y con alegría Saldremos A cantar Y a bailar El canto De Venezuela Que dice Aragua Que viva Venezuela Mi patria Querida Querida Aragua Hasta la victoria Siempre Venceremos El domingo Venceremos 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 Volivar Volivar Cuando era niño Tuvo un sueño Promisor De ser cuando Fuera grande El padre Libertador Volivar Cuando era niño Tuvo un sueño Promisor De ser cuando Fuera grande El padre El padre Libertador Que la Venezuela Mi patria Querida Que la libertad Mi hermano Fue Simón Volivar Que la libertad Mi patria Querida Que la libertad Mi hermano Fue Simón Volivar No más No más Puso el Piel Escuela Tuvo un solo Pensamiento Libertad A Venezuela De todos Su sufrimiento No más Puso el Piel Escuela Tuvo un solo Pensamiento Libertad A Venezuela De todos Su sufrimiento El padre El padre En la misma tría que unida Y en la libertad mi hermano Fue Simón Bolívar En la misma tría que unida Y en la libertad mi hermano Fue Simón Bolívar Con su regio y con su espada Desafrió todas las pruebas Y su luz en Carabobo Construyó una patria nueva Con su regio y con su espada Desafrió todas las pruebas Y su luz en Carabobo Construyó una patria nueva Y en la libertad mi hermano Fue Simón Bolívar Y en la libertad mi hermano Fue Simón Bolívar En su caballo palomón Nalopaba todo el día Y en las tierras que pisaba Hasta el yermo florecía En su caballo palomón Aquí estamos los hijos de Bolívar Los hijos de Huaycaipuro Suena la gana Los soldados a la batalla Los enemigos de la patria Que se vayan Chávez soy yo Chávez tú Aquí estamos los guerreros del Perú Chávez soy yo Yo, yo Chávez tú Aquí estamos los guerreros del Perú A la batalla Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando A la batalla Ok A la batalla Sube la mano Y no la deja el pueblo valiente Que no se deja vencer La espada de Bolívar por América Latina Ahora camina, ahora camina La espada de Bolívar por América Latina Ahora camina, ahora camina Suena la gana Los soldados a la batalla Los enemigos de la patria Que se vayan Chávez soy yo Chávez tú Aquí estamos los guerreros del Perú Chávez soy yo Yo, yo Chávez tú Tú, tú Aquí estamos los guerreros del Perú Para acá ir brincando A la batalla Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando A la batalla A la batalla Sube la mano Y no la deja el pueblo valiente Que no se deja vencer Sube la mano Y no la deja el pueblo valiente Que no se deja Hay pueblo aquí Hay pueblo allá Somos niños y Maduro vencerá Hay pueblo aquí Hay pueblo allá Somos niños y Maduro A la batalla Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando A la batalla A la batalla Que viva la patria Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Chávez Que viva ¡Viva! ¡Viva! Ok Ok Seguimos rumbeando entonces muchachos Y el gallo de Venezuela Yo voy a mi gallo Nico Pues mi gallo tiene escuelas ¡Ey! ¡A la lelo lelelelai la A la lelo lelelai la Yo voy a mi gallo ¡Ey! Porque somos alegría Yo voy a mi gallo rico De la pan la garantía A la lelo lelelai la A la lelo lelelai la Yo voy a mi gallo rico Somos un pueblo valiente Yo voy a mi gallo Nico Para serlo presidente A la lelo lele laila A la lelo lele laila Yo voy a mi gallo Nico En julio gana mi gallo Yo voy a mi gallo Nico Pues mi gallo siempre gana A la lelo lele laila Yo voy a mi gallo Nico Ay, 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 ay Vamos Quiero ver a todos Maracaí con la mano arriba Con la mano arriba todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba vamos Maracaí Con la mano arriba Todo el mundo dice Dijo se parece a ti También se parece a ti Es un hombre de sueldo Con el espíritu feliz ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!